Especialistas del Organismo Internacional de Energía Atómica inspeccionan en Irán los proyectos nucleares para definir si tienen o no carácter pacífico. La misión de tres días puede ser prolongada, según lo ha propuesto el Ministro de Exterior de la República Islámica. Mientras tanto, Estados Unidos acumula más fuerzas marinas en la zona. Un submarino atómico y un torpedero norteamericanos han atravesado el canal de Suez y han entrado en el Mar Rojo. Aunque la ruta de las embarcaciones no estaba anunciada, su llegada a esta región coincide con la creciente tensión alrededor de Irán. Por su parte, el periodista en el mundo islámico Pedro Canales opina que la misión de los expertos del organismo atómico tiene que ver en gran medida con el monopolio de unos países en las tecnologías nucleares. La cuestión que se plantea en el fondo es la de saber si la actual estructura de relaciones internacionales que hace que un pequeño grupo de países, los cinco del Consejo de Seguridad más algunos otros países tengan el monopolio del armamento nuclear en el mundo y por lo tanto tienen el monopolio del poder si esta estructura va a continuar o es necesario reformarse. La solución militar es efectivamente un escenario pero yo pienso que sobre todo un medio de chantaje hacia las autoridades iraníes, hacia el aparato del poder en Irán para intentar crear la duda, la inestabilidad y crear fisuras internas en el aparato para impedir que continúen con su escalada militar y escalada científica en el tema del armamento nuclear. Pero yo no creo que pueda haber efectivamente represalias militares importantes. Y la histeria anti-iraní llega a tal punto que algunos opositores al régimen de Teherán proponen medidas cada vez más radicales para resolver la situación. Entre ellas, el asesinato de Barack Obama. Vamos a ver más detalles en el siguiente reportaje. Cortar el problema de raíz. Un periódico de la comunidad hebrea de la ciudad de Atlanta propuso a sus lectores una salida un tanto radical. El asesinato del presidente Barack Obama. Den luz verde para que los agentes del Mossad en Estados Unidos quiten al presidente que es poco amable con Israel y para que el actual vicepresidente ocupe su lugar y así insistir en que la política estadounidense ayude al Estado judío a eliminar a sus enemigos. El autor de esta publicación acabó disculpándose, pero persiste la pregunta de por qué el mandatario estadounidense provocó tanta furia entre la comunidad judía y es que si estalla un conflicto armado, los cohetes iraníes alcanzarán el territorio israelí en solo unos minutos. Un riesgo que no corre a Estados Unidos, que está separado de Irán por un océano. Nuestras férreas obligaciones hacia Israel han significado una colaboración más estrecha entre nuestros dos países. Dispersamos todas las dudas. Estados Unidos insiste en impedir que Irán obtenga armas nucleares y no voy a rechazar ninguna opción que pueda contribuir a que logren este objetivo. Sin embargo, las declaraciones del presidente Obama parece que no convencen del todo a las autoridades de la nación judía. No basta solo declarar que le interesa la seguridad de Israel. Hay que llevar a cabo una política en interés de la seguridad de Israel. Tel Aviv piensa que Obama no hace todo lo posible para obstaculizar a Irán a elaborar armas nucleares. La República Islámica es una amenaza real para Israel. Obama debe declarar en público que apoyará al país hebreo en caso de una guerra. Por lo visto, el gobierno del país judío tiene sus dudas al respecto, ya que ha anunciado que en caso de que se decida a lanzar un ataque contra Irán, avisaría a Washington con solo 12 horas de antelación. Una postura que algunos especialistas consideran justificada. Creo que la política de Obama hacia Israel es la más hostil que se ha llevado a cabo en la historia. Los analistas creen que Obama debe respaldar más a Israel si quiere seguir ocupando la Casa Blanca en un segundo mandato. Creo que una amenaza sería decirle Obama, o juegas con nosotros o te mataremos, en el sentido literal y político. El presidente estadounidense depende del dinero para volver a ser elegido, junto con todos los miembros del Congreso y el Comité de Asuntos Públicos de Estados Unidos-Israel, es el mayor grupo de lobby en el país. Lo puede todo. Si no estás con AIPAC, perfectamente te puede decir que no serás elegido para el siguiente mandato. Nuestros funcionarios del gobierno lo entienden. Saben que se necesita dinero para ser escogido. Así que si no apoyan los objetivos de la política internacional de Israel, no serán elegidos. Desde el Partido Republicano, los rivales del actual presidente norteamericano aprovechan las especulaciones en torno a Irán para atraer a más electores, haciendo uso de su retórica agresiva. Soy un aliado obvio de Israel. Soy muy cercano a Netayahu. Dije en público que preferiría un plan de operación conjunta convencional que empujara a Israel hasta el punto de que use armas nucleares. En cuanto a Irán, que probablemente represente la mayor amenaza existencial para Israel, tenemos que dejarle en claro que es inadmisible que puede convertirse en una nación nuclear. Si Rick Santorum llega a la presidencia, Irán no podrá tener armas nucleares, porque el mundo ya no será como antes. Las declaraciones de los gobiernos de Estados Unidos e Israel parecen más agitar que provocar una guerra contra la República Islámica. Pero aún así, esta situación genera al menos una duda. ¿Sigue siendo tan incondicional la amistad de los dos aliados? ¿O Irán ha logrado meter cizaña en sus relaciones? Carlos Chávez, RT.